Comunidad UNAE, les damos la bienvenida a las nuevas instalaciones de la Dirección de Bienestar Universitario. Las áreas han sido unificadas para brindarles una atención integral y de calidad. Bienvenidos. En el área encontrarás trabajo social, en el cual garantizamos tus derechos, contribuimos a la igualdad de oportunidades, así también el manejo de programas de becas, ayudas económicas, estímulos, al cual puedes postularte al inicio de cada periodo académico. También tenemos Salud y Seguridad Ocupacional, que permite implementar espacios saludables y seguros para evitar riesgos laborales. Medicina General y Enfermería proporcionará la educación en salud y el autocuidado. Por otra parte también está Psicología Clínica, que brinda asesoramiento para cuidar la salud mental de toda la comunidad universitaria. Además tenemos espacios para recibir a las personas con dificultad de movilidad. Y pensando en tu bienestar, contamos con una póliza de vida y accidentes. También encontrarás elencos artísticos, en donde promovemos el arte en nuestros estudiantes. Desarrollamos su capacidad auditiva y vocal, manifestando su sentir a través de la música, la danza y el teatro. Asimismo, tenemos los clubes deportivos. Fomentamos actividades y hábitos de práctica física deportiva en diferentes disciplinas. Ampliando ya nuestros servicios, de acuerdo a las necesidades, implementaremos el Centro de Desarrollo Infantil, el Actario, que brinda la comodidad a las madres de la UNAE, la Bolsa de Vivienda, que permite facilitar a la comunidad estudiantil la búsqueda de espacios seguros para residencia y alojamiento. Finalmente, la Defensoría Estudiantil, que garantizará tus derechos. Seguiremos trabajando como bienestar para implementar nuevos planes y programas en beneficio de la comunidad. Bienestar Universitario, siempre cuidando de tu salud y seguridad y pensando en ti. La Defensoría Estudiantil La Defensoría Estudiantil